Dos grandes incógnitas persiguen a un agricultor al inicio de cada cosecha. Saber si será capaz de venderla y a qué precio se la comprarán. Un agricultor de naranjas está un año entero invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en el cultivo de las naranjas. Cuando llega el momento de la recolección, ofrece su cosecha a tres intermediarios. El primero le dice que no le interesa. El segundo le ofrece un precio por debajo del coste de producción. Y el tercero le propone recolectar las naranjas, pero que no le podrá pagar hasta que no consiga venderlas. Los agricultores cultivan a ciegas sin saber la demanda real de su producto. Muchos cultivan un producto por inercia, porque llevan toda la vida haciéndolo. Las decisiones agrícolas se toman a largo plazo. Un agricultor puede decidir plantar olivos, sabiendo que no entrarán en plena producción hasta dentro de 10 años. Cuando los árboles ya están crecidos, quizás el consumo de aceite ha bajado o el precio de venta ya no compensa la inversión. Pero el agricultor ya no se puede echar para atrás. Ha soportado muchos gastos preparando la tierra, plantando y cuidando los árboles. La rapidez con la que cambian las tendencias hace que acertar a la hora de elegir qué cultivar sea una lotería para los agricultores. Para evitar esta incertidumbre, hemos lanzado la posibilidad de que adoptes un árbol. Cuando adoptas un árbol, permites que un agricultor cultive sabiendo que podrá vender su cosecha a un precio cerrado. Además, tú te beneficias de obtener un mejor precio, seguir desde tu móvil la evolución de tu árbol y recibir un producto fresco a domicilio directamente del agricultor. Adopta un árbol.